¿Cuándo llegaste? Hace poquito ¿Y hasta cuándo te quedás? No sé, ¿cómo no sé? No, no, todavía no sé Bueno, volví Bienvenida Gracias ¿Qué pasa? ¿Te aburres? ¿Qué? ¿Qué? La verdad que no entiendo nada ¿Qué no entendés? No sé, todo lo que me contaste Quería... No sé, que hablemos ¿Y? ¿Qué tal la vuelta al pueblo? Un poco raro Bueno, pero te gusta, ¿no? Estoy en eso ¿Por qué cualquiera? Eramos pendejos, pero era verdad Emilia, esta es mi casa También es mi casa, ¿no? No Era tu casa, estás confundida ¿A vos nunca te pasa nada? Nunca te sentís perdida Confundida Sola Nunca te despertás y te sentís vacía Me dio miedo imaginarnos así En familia ¿Qué onda? ¿No tenés dudas, vos? Sí, más vale que sí ¿Y qué haces con eso? Vivo ¿Qué onda? Vivo Núñe Vivo 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 Gracias.